Hay una élite en el periodismo de personajes que ganan muchísimo. Hay periodistas que están ganando 20 veces más que lo que gana el presidente de México. Pero son buenísimos. El garrote. Y piensan que a garrotazos, ¿no? Van a someter. Y así era antes. Era... ¿Zanahoria o garrote? Y ya se terminó todo eso. Entonces, esta es la explicación. Pero también, qué bueno, ¿no? Porque para que no esté así, pues cuesta como 50 mil, 100 mil millones al año. Entonces, mejor aguantamos, ¿no? Porque 50, 100 mil millones, pues es 100 mil millones para que no haya este desequilibrio. Este desequilibrio, pues significa que no demos el aumento de 25% a los adultos mayores. Entonces, yo prefiero esto. Este sesgo, este desequilibrio, porque los adultos mayores van a recibir más. Así de claro. que es bastante. Tenían negocios en reclusorios, en carreteras, hospitales, en petróleos mexicanos, en aeropuertos, en todo, en todo. Entonces, ¿qué es la gente cuando vaya en su carro, aquí, sobre todo en la Ciudad de México, que esté escuchando, ¿no? Puros ataques al gobierno. Nada más recuerde eso. Que, para que no escuchara eso, tendríamos que destinar 100 mil millones del presupuesto. y les puedo hacer la cuenta. Y eso es en términos general. Lo que nos costaría silenciarlos, maiciarlos. Pero es mucho. Es bastante. Y es inmoral. porque además hay gente que tiene muchísimo dinero. Porque hablábamos de estos periodistas que ganan 20 veces más que el presidente. pero esos son este de muy bajo nivel en comparación con los dueños. es que hay dueños de medios que tienen yates de 250, de 300 millones de dólares. Un yate. saquen la cuenta cuánto son 300 millones de dólares. 5 mil millones de pesos. pues estamos hablando de todo el sexenio del presupuesto de la presidencia de la república. lo que cueste un yate. Claro, antes el presupuesto de la presidencia eran 2.600 millones. Ahora son 600. No llega a 600. 6 años para dimensionar lo que está sucediendo en nuestro país. Por eso estoy muy contento, mucho, muy contento el que se esté reduciendo la pobreza y la desigualdad. no importa que se enojen y que insulten. Ya lo he dicho, no hay. Nada más ella estaría feliz conmigo ahora, ¿no? Pero ya no está Manuelita. Estaría apoyándole porque era una mujer con muy buenos sentimientos. ¿Cómo son todas las madres? ¿Cómo son las madres mexicanas? Muy fraternas, abnegadas. ¿Eh? ¿Eh?